Música Sé que te tiene atrapada el recuerdo de ese hombre Es imposible que me ames queriéndolo a él Siento que te has esforzado por darme cariño Y a veces hasta has deseado que yo fuera él Sé que en mí encuentras con él un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él yo ya lo he sentido Sentí lo mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándole Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Y si no lo olvides mija Le traigo a la triguera mamacita Sé que en mí encuentras con él un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él yo ya lo he sentido Sentí lo mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándole Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser